Un sentimiento de rencor y resignación Se siente hoy entre las calles de la población En un país que no supo ver Las evidencias de que iba a caer Se bienvenido a Los trabajos sin contrato Ciudadanos en el paro Corrupción en alto estado Empresarios endeudados Creyéndose en los reyes de una grande nación Jugando nuevos ricos dentro de una unión En un país que no quiere actuar Y que venera la mediocridad Se bienvenidos a Los trabajos sin contrato Ciudadanos en el paro Corrupción en alto estado Empresarios endeudados Con tristeza vuelvo a preguntar ¿Por qué lo hacemos todos siempre mal? Si no tenemos de lo que aprender Nos daremos de morros contra la pared Y resignados a solo callar En un país llamado España Hoy pensamos y luchamos, protestamos y gritamos No callamos ni tragamos, aunque nos atendemos Hoy pensamos y luchamos, protestamos y gritamos No callamos ni tragamos, aunque nos atendemos Gracias por ver el video